¡Qué locura lo que se está viviendo en el mercado de fichajes en Europa a días del cierre! Ya sabemos dónde jugará Cristiano Ronaldo. Será el regreso de la leyenda del hijo pródigo a Manchester United. Lo avisó el club en sus redes, en sus plataformas, y se hizo viral. Y tengo la casa llena para dar nuestras sensaciones en caliente de lo que nos acabamos de enterar. Pilar Pérez, Rodrigo Faez, Mario Kempes y Sergio Dipp. A continuación, sus reacciones, Pili. Comienzo contigo porque esto no lo veíamos. Hablábamos de un Manchester, pero era el acérrimo rival y no el United. El equipo donde Cristiano ganó tres Premiers y su primera Champions. Así es, ¿cómo están? El saludo a todos. Qué gusto tener casa llena para un bombazo como este. Todavía lo estoy digiriendo porque ya me había hecho la idea de la alta traición de ver a Cristiano Ronaldo juntarse con Pep, el técnico de su acérrimo rival en sus días de gloria con el Madrid. Y además, pues esa afición dolida de verlo portando el azul cielo. Bueno, señores, olviden todo eso. Reparen el corazón. Regresa al United. ¿Y en qué momento? Porque además el United ha hecho fichajes importantes. Se va a reencontrar con Varane, que ya está ahí. Tiene compañeros portugueses como Bruno Fernández, lo de Jadon Sancho. Un United que quiere volver a ser protagonista, que no ha ganado la Champions desde aquella con Cristiano Ronaldo y que todavía tiene mucho tiempo sin conseguir la Premier más allá del subcampeonato y de estar ahí persiguiéndole los talones al City. Para mí ha sido un tremendo shock en cuestión de horas. Me cambió completamente la perspectiva de Cristiano. De decir, no lo puedo creer. Ah, ok, vuelve, hijo pródigo. Viste, Sergio, esto no es un simulacro. Esto está sucediendo. Cristiano regresa a Inglaterra al United. Sí, esto es real. Y además, al estilo de Cristiano Ronaldo, caro compañeros, un abrazo. ¿Cómo lo manejó? Aterrizando en el aeropuerto de Lisboa y ante todos los reflectores, declarando en una hora, ¿no? Dando a entender que muy pronto habría detalles, haciéndonos esperar, jugando con tantas especulaciones. Yo entiendo la emoción, el regreso, la gran historia de Cristiano Ronaldo volviendo al Manchester United, pero no quisiera que pasara desapercibido, caro, que fracasó en la Juventus. Cristiano Ronaldo iba a la Juve a ganar la Champions porque la Liga, porque el Scudetto, ya lo ganaban sin él. Y fracasó tan en serio que no solo no pudo ganar la Champions, perdió la Liga también Cristiano Ronaldo. Entonces, sí entiendo la emoción, pero no perdamos de vista que viene de un fracaso grande en su carrera. Un fracaso si contamos con lo que la Juve no pudo conseguir con él, pero nunca dejó de dar goles, Cristiano. Bueno, ese es otro tema, ya va un momentito, nos metemos ahorita en el debate. Pero Mario, tus sensaciones de este fichaje de Cristiano Ronaldo, este regreso al Manchester United. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, realmente es más que sorprendente porque el United en ningún momento estaba metido en la lucha por quizás recuperarlo a Cristiano Ronaldo, para decirlo de alguna manera. Pero eso sí, eso sí que se hizo rapidísimo porque ayer su representante estaba en Portugal para conectar tanto con el Manchester City como con la Juve, para ponerse de acuerdo por el precio o lo que tenía que pagar o cómo iba a ser el tema. Bueno, el Manchester United y en cuestión de un ratito nomás, lo soluciona. A mí me sorprende porque yo decía, si va al Manchester City, ¿cómo va a ser Pep Guardiola para incorporarlo a un equipo que ya lo tiene armado? Bueno, ahora me pregunto lo mismo con el Manchester United. Con todos los jóvenes que tiene el Manchester United ahora y con la necesidad que tiene de sumar, lo va a meter a Cristiano Ronaldo ¿dónde? ¿A quién va a sacar? Porque no deja de ser un lindo problema, pero un problema al fin. Porque Cristiano Ronaldo a los 36 años el poder de la bestialidad la tiene porque tiene ganas de seguir ganando cosas. Ahora le va el cuerpo, yo no sé si le va a resistir en una competición tan dura como en la Premier. Goles no creo que falten, pero yo no sé cómo estará de fortaleza. Y mira cómo lucía, mira cómo lucía cuando estaba chiquitito ahí en el Manchester United. Un niño, Rodri, cuéntanos cómo se dio este pase, los detalles, lo que tuvo que poner sobre la mesa el United, porque la veía señora estaba clara de que lo iba a dejar ir, pero no gratis. ¿Qué tal? Claro, ¿cómo estáis? Mario, Pili, Sergio. Bueno, la verdad que ha sido una cosa que nadie, nadie esperaba. Y os contextualizo un poco cómo ha sido la historia porque todo empezó la semana pasada cuando en una reunión con Bernardo Silva, para ver si salían o no, y con el Manchester City, Jorge Méndez deja caer el ofrecimiento de Cristiano Ronaldo. Dice, oye, si por un casual no sale lo de Harry Kane, yo os propongo aquí la opción de Cristiano Ronaldo. Pasaron días, se cancela lo de Harry Kane por el Manchester City y es cuando vuelve otra vez a escena Jorge Méndez que les ofrece a los directivos de Pep Guardiola la opción de Cristiano Ronaldo. En un principio a Pep Guardiola no es que le hiciera demasiada gracia, por lo que precisamente estaba comentando ahora Mario Kempes, no sabía exactamente qué sitio podía hacer, pero finalmente Guardiola habla por teléfono ayer por la mañana con Cristiano Ronaldo, ve que la predisposición es muy buena por parte del portugués y decide dar el ok a la contratación. Luego por la tarde empiezan a reunirse Juventus y Manchester City. La opción del Manchester City era no pagar nada por el jugador portugués porque interpretaban que no había otro equipo que pudiera optar, ya que Jorge Méndez, que también se lo había ofrecido al Paris Saint Germain, había recibido un no por respuesta de los franceses, por lo cual solo estaba el Manchester City que quería presionar diciendo que lo quería gratis. O la Juve que proponía un intercambio con Gabriel Jesús, que dijo Pep Guardiola que nanay, que Gabriel Jesús se quedaba. Y de repente, por la noche, llega el plot twist, el giro de guión. Las grandes leyendas del Manchester United whatsappean a través de WhatsApp y a través de mensajes de texto a Cristiano Ronaldo para intentar convencerle de que no firme por el eterno rival, sobre todo alentando al sentimiento, al corazón, ya que cierra el círculo con el Manchester United en Old Trafford y consiguen convencerle esta misma mañana. Y cuando digo las grandes leyendas, hablo de Rio Ferdinand, de Wayne Rooney, de Neville, del propio Solskjaer, que al final son los que hacen que en un tiempo récord deseche al Manchester City y finalmente vaya al Manchester United para intentar repetir números como los que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Y Méndez, no te lo pierdas, el ideólogo también, detrás de todo esto, de este bombazo del día. Pili, con este equipo, ¿puede Manchester United pelearle la Premier League al City, al Chelsea o al Liverpool? Yo creo que sí, cuando tienes un personaje, independientemente de que tenga 36 años o no, que tenga el peso que tiene Cristiano Ronaldo, el recorrido que tiene, el fútbol que tiene y el liderazgo, yo creo que inmediatamente te pone ahí, ¿no? Como un fuerte contendiente a ganarlo todo. Y la verdad, ya lo decía desde el inicio, el tener las contrataciones que tiene Solskjaer, la idea que tiene el Solskjaer, el reunirse con viejos conocidos y que Cristiano creo que no importa cuánta gente tenga, siempre va a tener espacio para jugar. Lo que decía Mario, yo sé que para Solskjaer va a ser un problema a lo mejor porque vienen muchos jovencitos con proyección, pero Cristiano siempre va a encontrar un lugar para estar. Ahora, Mario, tú lo usas de nueve, nueve o que arranca un poquito más atrás o a los costados, ¿cuál sería el escenario ideal para el portugués, sabiendo su edad y sabiendo los otros que juegan con Solskjaer? Bueno, fíjate que yo, tanto por la derecha como por la izquierda, ya la velocidad de Cristiano no es la misma. Ahí va a radicar un poco la cuestión. Ahora, ponerlo de nueve, yo no sé si siente esa posición. De alguna manera le van a tener que encontrar. Lo han querido, ahora le van a tener que encontrar el sitio. Pero para mí va a ser un problema lindo, como lo dije anteriormente, porque Cristiano Ronaldo, que puede hacer en una temporada fácil entre 25 y 30 goles en todas las competiciones, y eso es importante. Ahora, ¿a quién vas a sacar? Lo vas a poner un poquito, porque él un poquito más atrás, haciendo jugar, no sirve. Él sirve para llevar la pelota, pegarle de cualquier lado, sorprender a los arqueros, o en la posición de nueve, bien parado, como un pivota ahí. Pero yo no sé si sentirá esa posición. Donde el mejor de siente siempre ha sido por la derecha, enganchando para el medio. Pero, bueno, perdón, por la izquierda, enganchando para la derecha. Pero ya veremos a ver, Sol Jayer, si es... Cavani, Cavani el sacrificado, por ejemplo. Por ejemplo está Cavani, pero hay otros muchos más. Otros muchos más jugadores que tiene el United hoy en día, que juegan de nueve, y que a lo mejor Cristiano lo van a tener que poner, que a mí me parece que su mejor posición va a ser por la izquierda, como ha estado jugando en el Madrid, como ha estado jugando en la lluvia ahora, y enganchando para el medio y pegarle, porque de otra manera no lo veo. Ahora el grupo F de la Champions, esa fase de grupos que va a comenzar en dos semanas, un poquito más, cambia completamente, ¿no, Sergio? ¿El grupo del Villarreal, del Manchester United, del Atalanta y del Young Boys? Sí, por supuesto. Ahora está completamente clara la obligación de competir evidentemente por la liga, como lo explicábamos, Caro, de pelear Cristiano para regresar al United a ganar la Premier, pero también evidentemente la Champions, porque ahí está la obligación del máximo goleador histórico del certamen. El Mr. Champions tiene que rendir también, porque es una leyenda, porque es una figura indiscutible de la historia del fútbol y porque tiene talento alrededor. Yo creo que sí Cavani y sí Anthony Marcial, que son los que han jugado en punta, porque de medio campo al frente está muy claro lo de Bruno Fernández, lo de Paul Pogba, lo de Mason Greenwood, lo de Matic, lo de Fred, pero sí Cristiano, y ese es el reto de Solskjaer, encontrarle un lugar no debe ser tan difícil a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y claro que debe competir por la Premier y por la Champions, pero ahora mismo yo no diría que va a ganar ni la liga ni la Champions. Competir, evidentemente sí. Por eso, en ese sentido, Rorro, tú que lo conoces tanto a Cristiano, porque a ti te dio fuertes declaraciones en esa final en Kiev, y sabes con qué te puede salir de un día para otro, conociéndolo, la ambición. ¿Crees que Cristiano está contento, satisfecho en cómo concluyó su salida de la Juventus y regresar al Manchester United, donde salió en el 2009? Sí, yo creo que él está feliz. Conociéndole como lo conozco, creo que está feliz, que está contento y sobre todo que está liberado, porque al final él sabe y es consciente, al igual que también es consciente el Real Madrid, que esa relación o ese matrimonio perfecto, en el momento en el que se rompió después de la final de Kiev, a ninguno de los dos le ha ido bien. Sobre todo a nivel internacional, porque ya estamos en 2021, y más allá de las ligas, la importancia de lo que supone ganar una Champions, o como mínimo, optar a una Champions, no lo tiene ningún otro título local. Pero sí que es cierto que Cristiano sabe que no le ha salido bien lo de la Juve, sí a nivel individual en cuanto a goles, en cuanto a partidos jugados y títulos nacionales, pero no a nivel internacional, donde él nunca ha estado donde de verdad ha querido estar, es decir, en la élite mundial. Y ahora él ve este pase a Juventus, esa vuelta primero para una especie de cerrar el círculo, y segundo, también una vuelta nostálgica para intentar liderar a un equipo que en su día fue muy grande, que lleva muchos años siendo un poco una medianía comparado a lo que era, y siendo él un poco el referente para quizá también actuar como espejo para los jóvenes, porque es un equipo muy joven y es un equipo que ha invertido muchísimo, pero que también ha invertido, además de talento joven, también en talento veterano, como por ejemplo Rafa Barán. Entonces va a haber un reencuentro ahí también interesante, con Rafa Barán, o una nueva presentación con el pobre Sancho, que es muy joven y que puede aprender muchas cosas de alguien como él. Bueno, precisamente eso era lo que quería preguntarte, Mario, ¿cuál va a ser el mayor aporte de Cristiano Ronaldo? ¿Van a ser sus goles? ¿Va a ser esa experiencia que tiene? ¿O va a ser esa ayuda que le puede dar a los jóvenes en transición dentro del United? Bueno, yo creo que viendo a Cristiano Ronaldo cómo trabaja en el entrenamiento, principalmente en el gimnasio o fuera de este, y verlo el entusiasmo que pone, me parece que se tienen que contagiar a los jóvenes, eso está clarísimo. Las ganas no le van a faltar. Ahora, ¿fuerza? Eso ya veremos también. Yo creo que, fíjate, Cristiano no tiene que demostrar nada, porque ya lo ha demostrado. Y yo creo que los grandes jugadores, ya a punto de llegar a esa etapa final, que a todos nos llega, y que queremos estirarla lo máximo posible, pero no se puede, yo creo que Cristiano se merecería, por todo lo que ha hecho, y volver a su antiguo amor, un triunfo. Salir con los brazos es en alto. No sé si será la Premier, no sé si será la Champions, no sé si será alguna de las tantas copas que hay en Inglaterra, pero que de cualquier manera yo creo que él no tiene que cerrar la puerta antes de un triunfo muy importante. Es una gran noticia para el Manchester United, porque desde que salió Cristiano y Ferguson no han sido los mismos. Y ahora vuelve el portugués, 12 años después. Y también vuelve la ilusión de ganar más títulos. ¡Gracias!